De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos salir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los mil reflejos que son la tesona De colores, de colores es aquel diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Muy bien, mucho gusto Haraholdi, stop recording ¿Hasta la cantana en la iglesia o qué? Antes ¿Hasta la cantana en la iglesia? ¿Hasta la cantana en la iglesia? ¿Hasta la cantana en la iglesia?